Eh, Dani, Dani, love me, oh, you know me, yeah Nadie me conoce como tú lo haces Hasta mis pensamientos puedes ver Tú sabes todos mis secretos cada parte De ti no me puedo esconder El mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Eh, eh, el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Si me siento triste llorando me ves Dibuja mi corazón partido y haces Que ese lienzo cobre vida otra vez Y solo con un toque Pintas mis sonrisas de colores Solo tu pincel lo puede hacer Eh, el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Corrigues cada imperfección Haces tú la edición Vas en la mejor versión Es necesario borrar Volver a empezar Es dura de darte lo que me esperaba Mi cara y expresión Cada detalle haces con amor Lo que soy desde hoy será cada vez mejor Ahora no termina aquí, ella sigue Hasta el final cuando nos encontremos y te miré Eh, 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 el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Eh, eh, el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Ahora que el retrato es nuevo Se fue el pasado a ti y lo dejo Una vez y otra vez Perdóname, y es por Cristo que me ves diferente Y esto dura eternamente Con su sangre es suficiente Por eso no hay valor No hay valor, la pintura es el pintor Es el pintor Y el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Eh, eh, el mejor retrato de mí lo haces tú Conoces mis defectos y hasta mi actitud You know me, y a pesar de lo que soy You love me, you love me Eh, 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 you love me, you love me Oh, Danieliano Oh, Danieliano Yeah, eh, eh Gracias por ver el video.